Varios temas de importancia, destacar desde ya, primero la toma de Estado parlamentario de la designación del nuevo juez de faltas del municipio capitalino, la doctora Cristina Adaro. Hemos acordado con los concejales que la vamos a recibir dentro de las próximas semanas a fin de poder hacer la entrevista correspondiente previa a brindarle el acuerdo en base a los consensos que se arriben dentro del cuerpo. Pero destacar las ordenanzas aprobadas, quiero en primer lugar destacar una ordenanza que regula lo que es puntualmente la ocupación de los espacios públicos municipales por las distintas escuelas de deportes, de fútbol, a fin de darle orden, de darle seguridad a los chicos que allí hacen deporte y por supuesto coordinar con los distintos profes el trabajo tan importante que desarrollan en cada uno de los barrios. Por otro lado también la autorización al departamento ejecutivo para la adquisición de dos emblemáticos espacios de la cultura de nuestra ciudad. Uno es el Cine Select que tiene más de 100 años y que estuvo a punto de ser demolido y gracias a una gestión del Intendente hoy sigue prestando ese servicio cultural tan importante a la ciudad con su además fachada de Art Deco que es quizás única dentro del ámbito de nuestra ciudad. Por otro lado en este mismo sentido el anexo del Tizón que cumple una función muy importante junto al Tizón y junto al anfiteatro de las Lavanderas. Además destacar también la aprobación del nombre del B5, el B5 luego de un proceso participativo muy importante que ha durado más de 3 semanas donde han participado más de 400 vecinos del sector, ellos mismos han decidido que van a llamarse Nueva Esperanza así que luego de tantos años de tener este nombre de una letra y un número van a tener su identidad y eso me parece muy importante y trabajado en conjunto con los vecinos. Una ordenanza también pedido del sector del taxi que está atravesando una situación bastante difícil que autoriza por un periodo de dos años de manera excepcional ante la situación de pandemia y ante la situación económica que se está viviendo de que la antigüedad de los vehículos que hoy es de 8 años puede hacer hasta 10 una vez que hayan transcurrido estos dos años. Se vuelve a la ordenanza originaria. La idea de este proyecto es darle tiempo a los taxistas para que puedan juntar los recursos y cambiar el vehículo que creemos que es fundamental para una eficiente prestación del servicio pero comprendemos que 3.000 familias viven del taxi y que es necesario darles esta mano en este momento. Y por último una ordenanza también muy importante desde mi punto de vista porque de los recorridos que hacemos permanentemente los concejales en la ciudad es una de las problemáticas que quizás más se recibe y puntualmente en sectores como Alto Comedero que es el desmalezado de los predios privados, de esos loteos baldíos que incluso en algunos sectores son muy grandes. Y en ese sentido lo que estamos es sacando una ordenanza que declara la emergencia por el dengue ahora que además se va a venir lo que es el periodo estival y las lluvias y autoriza al Ejecutivo a hacer por sí o por terceros el desmalezamiento y esto a costo del titular. Bueno, sí decirles que el costo que va a tener este servicio va a ser más oneroso que si el titular lo hiciera por su cuenta. Es decir, que a la multa se va a sumar además la prestación de este servicio que de alguna manera también va a tener una sanción implícita porque el dueño si lo hace espontáneamente seguramente le va a costar más barato que si lo hace el municipio ya sea por ella misma o por terceros. Así que son ordenanzas que creo muy importantes y que vienen de alguna manera a garantizar lo que es la convivencia dentro del ámbito de la ciudad.